A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Pues esta tarde nos acompaña el novillero con más arte, Mario. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas domingueros, bienvenidos al toro por los cuernos. Y viva San Fermín. Y si ustedes quieren, pueden verlo. ¿Cómo? Pues muy fácil, abonándose a OneToro. Por 14,99 euros tendrán todas las corridas de la Feria del Toro, todas las tardes. Y además tendrán una extensísima programación relacionada con la fiesta de los toros. Reportajes, entrevistas, programas sobre corridas antiguas. OneToro es una programación constante en favor de la fiesta y en favor del aficionado. Y es muy barato, 14,99 al mes. No te pierdas las citas más importantes de la temporada con OneToro Televisión en Vodafone TV. Por sólo 14,99 euros al mes. No esperes más. Vente a Vodafone y llama ya al 1-444. Pues nada, buenas tardes, Mario Navas. Buenas tardes, Domingo. Un placer estar en tu programa. Bueno, pues te he anunciado como el novillero con más arte. ¿Estás de acuerdo con la definición? Bueno, me da un poco de vértigo, ¿no?, que digas eso. Pero bueno, intento expresar delante de la cara del toro lo que siento. Bueno, y estamos de enhorabuena porque se ha anunciado la feria de Valladolid y vas a tomar la alternativa el próximo 5 de septiembre con un cartel de superlujo, con un cartel soñado. Pues sí, así como tú has dicho, ¿no? Un cartel soñado junto al maestro Morante de la Puebla y el maestro Juan Ortega, ¿no? Dos toreros por los que siento una máxima admiración. Y corrida de Juan Pedro Domecq. Y corrida de Juan Pedro Domec, ¿no? Yo creo que un hierro histórico, ¿no? Y ojalá, pues, demos al público una tarde que se merece para el disfrute. Llevas cinco tardes de novillero en Madrid. Estás anunciado el 18 de julio, en una sexta. Probablemente, Torres, si las cosas ruedan bien, el 25 en la final de las nocturnas de Madrid. Serían siete tardes de novillero en Madrid. Te has prodigado mucho. ¿Hasta qué punto la alternativa se debe a tu presencia en Madrid? Bueno, es verdad que he ido bastantes tardes, ¿no? De novillero a Madrid. He intentado dejar buen ambiente, ¿no? No he tenido muchas opciones las tardes, pero he intentado dejar patente, ¿no? Mi concepto del toreo. Y creo que queda y viene que tenga tantos aficionados a mi favor, ¿no? Puede ser que de eso venga la alternativa. Hombre, yo siempre digo que el marcador empieza a correr precisamente cuando te presentas de novillero con picadores en Madrid. Ahí es cuando empieza a correr el cuenta kilómetros. Mientras no has toreado de novillero en Madrid, en realidad el cuenta kilómetros está cero. No pasa nada, ¿no? Digamos que todas las opciones están abiertas, ¿no? En cambio, cuando llegas a Madrid y las cosas no funcionan, es cuando la carrera de un torero se empieza a poner verdaderamente en una situación complicada, ¿no? Y luego prodigarse en Madrid es muy peligroso, porque la gente te toma el número de la matrícula, te toma la medida. Cada vez son más exigentes. Entonces, yo creo que en ti se produce una situación excepcional. Y es que has ido muchísimas veces a Madrid, pero nunca has bajado de cartel, sino todo lo contrario. Has ido adquiriendo cartel. Y luego otra circunstancia. Y es que la gente todavía no te ha visto en Madrid. Solo te ha intuido. Porque a pesar de las muchas veces que has ido, no te han vestido un novillo. Pues sí, totalmente, ¿no? Es verdad que empieza a contar el marcador, según vas a Madrid, porque es la primera plaza del mundo, ¿no? Yo creo que es la más importante, lo que más repercusión puede llegar a tener. Digamos que hasta ahí, entre comillas, no te conoce nadie. Y, bueno, es verdad que he ido muchas tardes. No he tenido opciones, apenas. Y, bueno, he intentado dar lo mejor de mí, ¿no?, al aficionado. Y yo creo que por eso puede que me respeten. Y luego también has pasado por otros sitios importantes, pero también igual que en Madrid. Has dejado un muy buen ambiente, pero sin novillos, como por ejemplo en Sevilla y en Bilbao. Pues sí. Dos veces en cada plaza. Sí, claro. He ido dos tardes, ¿no?, a Sevilla, otras dos tardes a Bilbao. Y sobre todo en Sevilla es donde menos opciones he podido tener. En Bilbao sí que es verdad que he podido cortar una oreja cada tarde, ¿no? Con, bueno, pues un novillo que en medio me ha dado opciones, ¿no?, a poder torear y a expresarme. Pero es verdad que los sitios, las plazas importantes a las que he ido no he tenido muchas opciones, ¿no?, en cuanto a la ganada. Y luego tu carrera se ha desarrollado prácticamente todo en plazas de primera. Has toreado poquísimo en los pueblos. Prácticamente no has toreado en las plazas de tercera. O sea, fuiste a Madrid muy pronto y todo ha sido siempre en cosos de máxima responsabilidad. Y además con la dificultad añadida de tener muy poco oficio. Pues sí, así es. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque lo suyo es, cuando uno empieza la carrera de novillero con caballos, es ir rodándose poco a poco, ¿no?, sobre todo en esos pueblos, plazas de tercera, como tú dices, ¿no?, con novilladas quizás más a modo, ¿no?, para que nos podamos desarrollar. Porque al final somos toreros en formación. Y es verdad que es un arma de doble filo porque, claro, uno va con toda ilusión del mundo, ¿no?, a torear en esas plazas porque es donde torean los toreros a los que admiras, ¿no?, las figuras. Pero sin ese desarrollo que podamos tener, pues muchas veces, ya que no solemos tener opciones por los novillos, pues tampoco podemos desarrollar una faena o estructurarla, ¿no?, por esa falta de oficio. Pero yo creo que a ti te ha beneficiado porque quizá donde mejor se valore al torero de clase es en esas plazas importantes. Sí, por supuesto. Mientras que a nivel pueblos un torero de tus condiciones pasa más desapercibido. Mientras que a los otros novilleros les pasa exactamente lo contrario, que las plazas importantes les pasan una factura muy grande mientras cortan muchas orejas en los pueblos. Diríamos que las plazas grandes protegen y benefician al torero de clase mientras que perjudican a quien no la tiene. Totalmente. Yo cuando he tenido la suerte de torear en esas plazas de primera, me he sentido comprendido, ¿no?, por el aficionado y el público. En cambio, es verdad que en otras plazas, pues me he llegado a sentir incomprendido, ¿no?, y al sentir frustración. Por ejemplo, en Arcos de Jalón. Por ejemplo. Creo que es la peor tarde que te he visto. Pues sí, sí, sí. No ha sido la mejor tarde para nada. Uf, saliste arrancado de aquella novillada. Sí, sí, la verdad que salí bastante frustrado porque no se me dieron bien las cosas. Pero bueno, en esta profesión es así, ¿no? Hay tardes buenas y tardes malas que a uno le hacen aprender. Luego también ha sucedido otra cosa y es que sí que has tenido un triunfo importante en plaza de Pueblo, que es el de Sabuna el año pasado, donde ganaste el certamen de novilladas de Castilla y León, que promociona tanto la Junta de Castilla y León como la Fundación Toro de Lidia. El año pasado sí que ganaste un torneo importante en plaza de tercera, pero que es un torneo importante, pero en cambio te sirvió para muy poco. O sea, al final otra vez ha habido que ir a Madrid para reivindicar tu cartel y para estar presente en el torneo. Sí, bueno, para nada prácticamente, ¿no? También es verdad que las fechas que eran, eran final de temporada, ya con la temporada prácticamente acabada, no te da opciones a entrar en más carteles, ¿no? Pero, bueno, fue un circuito que me sirvió para torear tres novilladas, para seguir desarrollándome y formándome como torero, y, bueno, pues gracias a Dios pude quedar triunfador. Yo, cuando te empecé a ver sin caballos, te llamé Belmontitos. Y el símil ha hecho fortuna, porque ya me ha venido por algún sitio la misma comparación, sobre todo por parte de aficionados franceses. ¿Te impresiona la comparación? Bueno, mucho, mucho, me da mucho vértigo, hombre, por la admiración que siento hacia el maestro, ¿no? Y lo que ha sido, y yo de momento no soy nadie. Pero sí que es verdad que tienes unas formas muy parecidas, ¿te inspiras en él? Sí, me fijo mucho en el maestro, ¿no? Desde que leí por primera vez el libro, ¿no?, de Manuel Chávez Novales, sentí fascinación por Juan Belmonte y empecé, pues, a intentar ver imágenes, ¿no?, y alguna película de las antiguas que había. A mí lo que me pasa con Belmonte es que yo tengo una idea fotográfica de Belmonte. Es decir, me gustan mucho las fotos, en cambio, cuando le veo en el cine, en la imagen en movimiento, la verdad es que me decepciona bastante. Es decir, me parece que su estética está mucho mejor recogida en la foto fija que en la imagen en movimiento. Sí, bueno, en esa época era cuando empezaron, ¿no?, a intentar quizás hacer un historio más estático que dinámico, y, bueno, yo creo que Juan Belmonte aportó mucho a la tauromaquia, ¿no?, esa estética, descubrir el pitón contrario, ¿no? Y te podría decir, según me dijo el maestro Rafael de Paula, ¿no?, que trajo el temple a la tauromaquia. Por cierto, lo que no trajo fue el toro en redondo, eso es lo que no trajo, eso lo trajeron otros. Por cierto, has sacado el tema de Rafael de Paula, con el que tienes una relación muy estrecha. Sí, gracias a Dios tengo buena relación con el maestro, ¿no?, y, bueno, hablamos de vez en cuando. Cuando estaba allí abajo en Sanlúcar entrenando, pues iba casi todas las tardes a su casa, ¿no?, Paula ocupó en la casa de Belmonte el sitio que tú ocupas en la casa de Paula. Bueno. Tú no lo sabías. Sí, sí, sí. Belmonte estaba totalmente fascinado con el arte de aquel gitanillo del barrio de Santiago, que era un torero incipiente, y por lo visto, pues, Belmonte mandaba un coche a recoger a Paula en su casa, lo llevaban al cortijo de Belmonte, y Belmonte, pues, le hacía torear allí unas becerras, y tal, y luego le daba de benentar, y por lo visto decía a la criada Belmonte, a Asunción, trae más picatoste que el muchacho se ha quedado con hambre. Pregúntaselo. Sí. O sea, que, claro, Belmonte estaba deslumbrado con las formas de Paula, porque, también con el ramalazo gitano, pero Paula es la sublimación de la estética de Belmonte. Sí, por supuesto. Tú estás en esa línea. Bueno. Ojalá pueda seguir evolucionando, ¿no?, y conseguir lo que tengo en mente. ¿Qué opinas de que el novillo que está ahora mismo saliendo en las plazas importantes es más que un novillo es un torno? Bueno, es verdad que hoy en día las novilladas son demasiado grandes, ¿no? Y quizás eso condiciona a la formación de los novilleros. Yo creo que deberían ir novilladas más a modo como hace 30 años, 40, ¿no?, que los novilleros se podían formar y torear 80, 90, 100 novilladas para poder desarrollarse y llegar bien preparados a una alternativa. Hoy en día te ves en muchos sitios con un novillo demasiado grande, demasiado fuerte, y eso te condiciona mucho a formarte como torero. Bueno, y aparte de eso, no hay novilladas. Muchas veces nos vemos obligados a tomar las alternativas sin estar realmente preparados para dar el salto al escalafón superior. Y hay que darlo, porque no te puedes quemar con novilladas. Efectivamente, hay que darlo porque, bueno, se dan muy pocas novilladas, al final uno ya va pasando por todos los sitios, hay muy pocos puestos, viene gente por detrás y al final uno, si no sé, se va quedando en casa, ¿no? Entonces, la mejor opción es, en cuanto se pueda, pues dar el salto al escalafón superior. Bueno, pues hay un paisano tuyo que también era muy abelmontado, que es Fernando Domínguez, y que también habría que hacer una referencia porque también te pareces mucho. Hay una anécdota maravillosa de Fernando Domínguez. Fernando Domínguez va a los toros a Valladolid, le lleva a su padre en la reaparición de Belmonte, y bueno, pues Belmonte se pone a torear, y por lo visto Fernando Domínguez dijo, papá, este tío torea como yo, cuando sería al revés. Pero Fernando Domínguez fue un gran estilista, yo creo que de los de la Edad de Plata es el más parecido a Belmonte, quizá con las manos más bajas que Belmonte, yo creo que lo que hacen los de la Edad de Plata es sublimar la estética de Belmonte, es la estética de Belmonte pero ya con las manos bajas. Y en las fotos me recuerdas mucho, yo tengo mucha devoción por Fernando Domínguez, las fotos son encantadoras, las tengo todas guardadas en el mejor de los álbumes. ¿Qué te ha llegado a ti de Fernando Domínguez? ¿Qué te han dicho? Bueno, por lo poco que he hablado contigo sobre el maestro y alguna imagen que he visto, y hombre, tiene una estética muy belmontina, con la pata para delante, el pecho para afuera, el mentón hundido, y sí que me he fijado en eso que hay dices de torear con las manos bajas. Te tengo que preguntar por los competidores históricos de Belmonte, tú eres belmontista total, en el concepto y en la estética, pero claro, te tengo que preguntar por José Lito. Bueno, hombre, el maestro José Lito, ¿no?, otro... Hice unas grandes aportaciones también, ¿no?, a la tauromaquia, y yo creo que el aficionado no lo ha valorado realmente el gran torero que fue. ¿Y de Manolete? Pues como dicen, ¿no?, el monstruo, otro torero que aportó ese toreo tan vertical, como se quedaba de quieto, ¿no?, por las imágenes que he visto, ¿no?, como se pasaba de cerca los animales, como se agiraba en la baldosa, un torero al que admiro mucho y que ojalá hubiese tenido la oportunidad de verlo en directo algún día. Es el que impone totalmente el torero ligado al redondo, al que os habéis tenido que adaptar hasta los belmontistas. Totalmente, totalmente. Y te tengo que preguntar también por los toreros con los que vas a torear y con los que sé que tienes una admiración enorme por ellos. Morante. Bueno, yo lo calificaría de torero de época, ¿no? Tiene todas las tauromaquias reunidas en él, ¿no?, y... Es que siento tanta admiración por él que no sabía mucho cómo definirlo, ¿no?, por el respeto que lo tengo, ¿no? Pero me hace mucha ilusión que sea el padrino de mi alternativa, ¿no? En él se junta lo mejor de todos. Totalmente, totalmente. ¿Y Juan Ortega? Pues otro pedazo de torero, ¿no?, que está en uno de los mejores momentos de su carrera y yo creo que no he visto torear más despacio a nadie. El día de la alternativa, por mucha admiración que los tengas, hay que salir a estar mejor que ellos y a comérselos, ¿eh? Hombre, totalmente. Yo también quiero ser torero y estar algún día posicionado en el sitio que están ellos. Y para eso, pues, las admiraciones se deben de quedar en el hotel, ¿no?, por así decirlo. Luego ahora hay otro torero que quizás es de otro palo, muy artista también, pero de otro palo. Igual que los que hemos citado son muy profundos, el torero del que vamos a hablar ahora, pues digamos que es más la suavidad, más la caricia, la elegancia sin ninguna, sin descomponer nunca la figura. Pablo Aguado. Hombre, el maestro Pablo Aguado, yo creo que no se puede torear con tanta naturalidad. Es muy difícil ser capaz de relajar el cuerpo como lo hace él pasándote un torero de 500 kilos con esos dos pitones por la barriga, ¿no? Es muy complicado. Y es verdad que es un pedazo de torero, tiene una suavidad y una elegancia, yo creo que propia e innata, ¿no? Yo creo que con eso se debe de nacer. Es muy difícil ir adquiriendo eso. Y, bueno, es otro torero por el que siento una gran admiración. ¿Tú eres consciente de que tienes la moneda? ¿De que con 20 muletazos en Madrid puede cambiar totalmente tu vida? Bueno, si te soy sincero, muchas veces no. Muchas veces siento mucha frustración porque no alcanzo lo que tengo en mente o con lo que sueño, quizás por esa falta de oficio que tengo. Y muchas veces me frustra eso y me siento un pegapase. ¿Eso es un sentimiento que han tenido los toreros de arte cuando no se encuentran? No es la primera vez que lo oigo. Pues sí, muchas veces tengo esa frustración, quizás sea la falta de torear, la falta de oficio que no te deja evolucionar para seguir ahondando en ese toreo que busco. Yo creo que, habiéndote visto con novillos muy variopintos, casi siempre malos, pero malos en distintos comportamientos. Creo que tienes el valor suficiente para estar por encima incluso en las malas situaciones. Creo que eres muy capaz de torear bien y con compostura a muchas embestidas difíciles, no a esa embestida entregada que es con la que el torero sueña. Pero el principal problema que te veo a veces es la espada. De no verlo, vamos. Totalmente, totalmente. Es mi talón de Aquiles, por así decirlo. Y es algo que intento trabajar todos los días en el carretón, ir buscando la fórmula con la que me siento a gusto. Porque eso también es algo muy personal. No todos los toreros matan de la misma manera. Y bueno, es verdad que muchas veces he perdido triunfos por la espada. Pero bueno, ojalá esta vez tenga bastante depurada mi forma de estoquear y pueda matar los toros por derecho, como me gustaría. Siendo un torero de compás abierto y de mentón hundido, ¿también te sientes mucho toreando a pies juntos? Sí, me gusta mucho el toreo a pies juntos, ¿no? Y creo que está poco visto últimamente, ¿no? Y me gusta que sea todo 2 más 2, 4. Que sea natural el derechazo, si pasa el de pecho con el compás abierto, ¿no? Hay que salirse un poco de eso y buscar la variedad. Y también es un recurso cuando los animales se quedan parados, sobre todo los novillos, ¿no? En las plazas importantes, que quizás no llegan preparados. Y con esos 2 pullazos de mitad de faena para adelante tienden a pararse y les cuesta repetir. Entonces, pues buscar un poco ese recurso, ¿no? El torero a pies juntos. Pero siempre con la máxima pureza posible. El trincherazo y el ayudado por bajo o por alto, ¿lo sientes mucho? ¿Te gusta mucho? Sí, me gusta mucho torear a dos manos. Ya sea por alto o por bajo, ¿no? O con la trincherilla. Y luego, te he visto cuajar muchos novillos a la Verónica. Y además, recién salí desde el torero. Pues bueno, te digo que el capote es otra de las cosas que me frustran mucho, ¿no? Porque yo siento que me cuesta mucho torear con el capote, manejarlo. Y bueno, intento hacer lo que puedo y lo poco que sé, ¿no? Pero bueno, echar el capote adelante y hundir el mentón en el pecho, ¿no? Y sentir lo que hago. Al final, quizás eso puede ser lo que llegue. El gran quite por Verónica siempre se hacía con un puñazo ya, ¿eh? Sí. A mí me gustaría ser capaz algún día en una plaza importante, ¿no? Después del primer puñazo, realizar un quite por Verónica así y cuajarlo. Ojalá. Bueno, estamos en el Museo Taulino de Salamanca, ¿eh? Que seguramente la mayoría de nuestros seguidores ya se han dado cuenta. Y estamos delante de una vitrina muy especial. Porque aquí están los tres vestidos con los que Julio Robles salió por la Puerta Grande de Madrid, ¿eh? En el año 83, 85 y 90. Y también está el primer vestido que se puso para debutar con caballos en Lérida, me parece. No, este se lo puso en Villavieja de Yeltes para debutar directamente. Sí. ¿Qué te parecen las imágenes de Julio Robles? Pues un gran torero, ¿no? Bueno, con una estética muy buena, ¿no? Un torero muy hondo y profundo y que consiguió grandes cosas, ¿no? A lo largo de su carrera. ¿Y el Viti? Un monstruo del torero, ¿no? Esa forma de torear con la mano izquierda, ¿no? Y esa suavidad, ese temple. Un gran torero que me hubiese encantado verlo torear en directo. Yo le vi los tristes privilegios de la edad. Yo sé que debería verle. ¿Te acuerdas la primera vez que te vi torear? Eh, sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Fue en Valero. En Valero, en Valero. Una clase práctica. Sí, señor. Y me parece que, vamos, yo creo que era el primer año que estabas toreando. Sí. Sí, sí, porque tú habías estado en la escuela, bueno, tú eres de Valladolid, estuviste en la escuela de Málaga, pero luego vienes a la escuela de Salamanca y es en la escuela de Salamanca en la que te ponen a torear. Y me acuerdo, bueno, Valero es un pueblo de la sierra de Salamanca que está metido en un hoyo, que es un sitio, pues, difícil de acceder, porque la carretera tiene muchísimas curvas. Y luego además tienes otro problema, que cuando llegas a Valero estás metido en un hoyo y no hay donde aparcar el coche, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo que aquella mañana me llamó José Ignacio Sánchez y me dijo, oye, esta tarde va a torear un chaval que yo creo que te va a gustar, ¿eh? Vente a verle y ya me dices. Y digo, ¿dónde es, no? En un pueblo que se llama Valero, yo nunca había estado. Total, que nada, que allí fui, pues nada, me tragué las tres cilos, trescientos millones de curvas, por aquellos despeñaderos, dejé el coche, me va a ir usted a saber, ahí medio tirado y tal y cual. Y me acuerdo que le dije a José Ignacio, antes de empezar, digo, macho, si me dices dónde está esto. No va a ser. Vamos, es que no vengo, vamos, no vengo de ninguna de las maneras. Y dije, ya, pero es que no te lo he dicho porque tienes que ver al torero que va a torer esta tarde porque, a pesar de su bisoñez, es un torero con un concepto de torero extraordinario que te va a encantar. Y así fue. Así fue. Y luego, hay un festival con un novillo de Adelaida Rodríguez, sin caballos todavía, en Edesma, con la mano derecha. Yo creo que es el mejor que te he visto cuajar. Sí, pues no había ni debutado creo que sin caballos todavía, ¿no? Y fue en el festival de Edesma, ¿no? Con el maestro López Chávez y más compañeros de la escuela taurina, un festival que se hizo a favor de recaudar fondos para las enfermedades raras, ¿no? De los niños. De los niños. Y la verdad que disfruté mucho con ese novillo de Adelaida. Hice muchísimo aire, me acuerdo. Pero me sentí, por muchos momentos, me sentí y disfruté mucho con ese novillo. Yo creo que hemos hecho un repaso más o menos de toda tu carrera. Sí, yo creo que sí. Al final es una carrera corta, ¿no? En cuanto a... Corta pero intensa. Corta pero intensa, exactamente. Corta en cuanto a festejos toreados, ¿no? Incluso de novillero sin caballos toreé las mínimas para debutar casi. Luego más te pilló la pandemia y todo aquello. Claro, claro. Fue por eso mismo, ¿no? Porque me pilló la pandemia y apenas pude torear. Creo que son 10 las mínimas, pues torearía 12. Más alguna clase práctica, ¿no? Pero al final muy precoz esa carrera de sin caballos y de con caballos, pues más de lo mismo, ¿no? Al final llevo 25 novilladas con caballos. Las mínimas para poder tomar la alternativa, ¿no? Pero es verdad que ha sido muy intensa, ¿no? En cuanto a las plazas que he pisado. Sobre todo plazas de primera. Al final todo ha transcurrido muy rápido. Pues sí, porque ahora he hecho, el otro día cuando se ha presentado el cartel de la alternativa, ¿no? Un momento que pensé y eché la vista atrás y dije, si hace nada estaba vestido de corto, ¿no? Toreando en Valero, por ejemplo. Y es verdad que pasa el tiempo, pasa el tiempo muy rápido. Pues nada, que tengas mucha suerte en Madrid. Creo que es muy importante terminar una trayectoria de novillero con un gran triunfo en Madrid. Y además te lo mereces, porque todavía no te han vestido un novillo en Madrid, a pesar del ambiente que tienes. Y luego, pues nada, que la alternativa, pues sea el día que todos estamos soñando y que te catapulte como matador de toros. Te deseamos la mejor de las suertes, porque en el torero son muy importantes toda clase de toreros. Es muy importante el torero bulledor, que también tiene su lugar. Y el torero científico también es muy importante, ese torero que se adapta a todos los toros. Pero, desde luego, los toreros de arte, los toreros de clase, tienen siempre un lugar especial en el corazón del aficionado. Por lo tanto, te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias, Domingo. Dios lo quiera que haya suerte en la tarde de Madrid y en esa alternativa, ¿no? Que es un día soñado, un cartel soñado, y ojalá demos al aficionado una gran tarda de toros. Pues nada, muchas gracias por haber venido al Toro por los Cuernos. Mucha suerte. Y nada, y nos vemos en las plazas. Y viva Belmonte. Viva Belmonte. Y pues nada, muchas gracias por la atención y el cariño que siempre nos dispensan. Viva San Fermín. Nos vamos a Pamplona. No se olviden de abonarse a Juan Toro. Y nada, sigan viendo el Toro por los Cuernos.